Música Mi nombre es Jonathan Pérez Barandica, tengo 16 años, soy del Banco Magdalena, estoy estudiando en la Universidad Magdalena Cine y Audiovisuales y hago parte del programa Talento Magdalena. Yo digo que esto también sirve como para cambiar mentes, digamos que maneras de pensar, formas de pensar de pronto que la gente tenga erróneas y de llevar mensajes de un lugar a otro. Siempre he dicho que el banco tiene mucho potencial, el banco es una tierra ya bastante antigua, con muchas historias, leyendas y pues de pronto transmitir o contar esas historias, leyendas para que el país, tal vez el mundo también las conozca y así el banco de alguna manera pues vuelva a resurgir porque antes estaba mejor que ahora. No había dinero pero mi mamá siempre ha hecho todo lo posible como para que uno siempre salga adelante conmigo y con todos mis hermanos. Mi mamá es una berraca. Feliz, feliz que se libró de un regaño con rabia porque se dio el lujo de rechazar la beca en la nacional simplemente porque no hubo cine audiovisuales y bueno ya se me pasó la rabia con la noticia de que se había ganado la de Talento Magdalena. Mi vida, mi vida es sabrosa. Soy una mujer trabajadora, no me arrugo, yo lavo, plancho, hago aseo, hago comida los domingos, trabajo en una disco los fines de semana. Siento que esto me ha ayudado para ser más independiente y entonces ir allá a Santa Marta a la Universidad Magdalena y comenzar una carrera me ha servido precisamente para eso, para ser un poco más independiente conmigo mismo y conocer cosas nuevas, ideas nuevas. Gente, digamos que de diferentes partes del mundo a uno como que lo pone ya a pensar de distintas maneras, de distintas formas, pues traen cultura diferente. Cada vez, digamos que yo mismo me exijo para llegar cada vez más allá y más allá y más allá. Y me ha gustado mucho porque nos han brindado apoyo de diferentes formas, apoyo económico, apoyo emocional, porque también psicólogos nos hacen acompañamiento y mejor dicho, nos están dando una cantidad de beneficios que pues yo estoy muy agradecido por eso. Ir allá a Santa Marta a la universidad, pues ayuda, digamos que a bastantes factores, pues también encontrarme, digamos que a mí mismo como persona, pues ahora estoy, digamos que en una etapa de crecimiento y desarrollo todavía y pues me faltan muchas cosas por vivir, bastantes experiencias que en algún momento me van a ayudar a definirme como persona.